En la Quiaca comenzó la Marcha Federal de Organizaciones Sociales. La Mesa Nacional de la Unidad Piquetera, integrada por distintas organizaciones sociales y políticas, iniciaron este martes en la Quiaca la denominada Marcha Federal por Trabajo y por Salario contra el Hambre y la Pobreza, que se extenderá hasta el jueves cuando arribe a la ciudad de Buenos Aires. Desde Jujuy, los convocantes informaron que el objetivo de la marcha es desplegar una gran movilización de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional.